¡Hola de nuevo! Aquí vengo con un vídeo de una uñita rota que vamos a construir con poligel. Vamos a hacer un alargamiento muy chiquitito. Como veis todas las demás uñas están súper larguitas. Ya he retirado el esmalte. Eran de las uñas naranjas que habéis visto en el anterior vídeo. Y voy a utilizar esta marca de poligel. Lo compré por Aliexpress hace muchísimo tiempo, pero la verdad es que no lo había usado. Simplemente lo había abierto y así lo dejé. Y como le quité el plastiquito pues salta un poquito. Voy a utilizar el gelis, el foundation y el estrabón. La uña como ya os digo ya está limada de todo. Como sabéis tiene dos cápitas de base, entonces se le nota que aún queda un poquito de base. Es algo que a mí me gusta para que el torno no llegue a mi uña 100%. Como veis aplico el estrabón en todas nuestras uñitas. Y después voy a aplicar el foundation de gelis. Una capita muy finita y voy a curar el lámpara durante 60 segunditos. En el anterior vídeo ya os dije podéis dejarlo 30. Yo de preferencia lo dejo 60. Mi máquina es combinada, pero bueno siempre lo dejo 60 por si acaso. Una vez hecho esto lo que haremos será en un godete poner un poquito de alcohol y con un pincel lo empaparemos bien de alcohol para que así sea un poquito más suelto. Aquí voy a abrir el poligel. Y como veis no lo utilizo hace muchísimo tiempo. De hecho solamente lo abrí para un vídeo, creo os lo enseñé y ya no lo volví a utilizar más. Aquí con una espátula quito un poquito. Chicas, de preferencia es mejor que la espátula también la pongáis con el alcohol, yo no lo hice. Pero sí que es verdad que así se suelta un poquito mejor. Como veis lo voy a soltar ahí, le voy a hacer como unas pequeñas... Ahí lo estáis viendo. Para que el poligel se adhiera. Ahora con el pincel vamos a darle formita y aplanarlo muy bien para que la uña no nos quede muy ancha, ya que solo es un trocito que me falta de uña. Como veis ahí se ve una pelotita, pero poquito a poquito vamos aplanándolo, vamos subiendo un poquito hacia cutícula para que así vaya quedando mejor. Y iremos empapando el pincel con el alcohol. Aquí lo he puesto en cámara rápida porque sí que es un poquito lento para mi gusto. Y como veis lo subo casi hasta zona de cutícula, no está en la zona de cutícula, pero casi. Le daré con el pincel también por abajo para que no quede muy ancho. Y lo mismo, seguir tirando hacia arriba para que no se vea mucha cantidad abajo, aunque vamos a estar limando y va a quedar muchísimo mejor, lo vais a ver ahora. Curraremos el lámpara durante 60 segunditos. Y cuando salga, limpiaremos con alcohol y en una gasita, muy bien tanto por arriba como por abajo. Como veis está gordita. Ahora os voy a enseñar cómo lo vamos a hacer, pero se ve una uña totalmente completa. Con la lima vamos a limar poquito a poquito. Chicas, todavía me cuesta un poquito esto de grabar porque hace muchísimo tiempo que no grababa. Y en el anterior vídeo habéis visto que me desenfoco un poco, me voy de cámara, etc, etc. Pero bueno, poquito a poco. Como veis, cojo esta punta, que es la redondita, es la de la cutícula y va muy bien, y le voy a dar por abajo. Poquito a poquito, no hace falta tener el drill a una velocidad súper alta. Con que le demos un poquito, basta y vais a ver lo finita que queda nuestra uña. Va a parecer una uña totalmente natural. Me gustó mucho, la verdad, el resultado. Tengo que probarlo en todas las uñitas a ver qué tal. Aquí, como veis, queda genial, es divina y se ve súper natural, algo que me encanta. Vale, chicas, ahora voy a utilizar este esmalte de Elite 99 y es negro. Lo voy a estar aplicando en todas las uñas, como bien sabéis, siempre dos capitas. Yo os voy a enseñar una para no haceros el vídeo súper largo. Y no importa si a la primera no llega a cubrir del todo, aunque creo que cubre bastante bien. Pero bueno, si no llegas a cubrir, no os preocupéis, porque en la segunda capa lo cubriréis todo. El negro es un color difícil de secar el lámpara, así que no os podéis pasar con la cantidad. Como veis aquí lo seco, 60 segunditos. Y bueno, yo ya lo había aplicado en todas las uñitas, en cada una de ellas. Y aquí voy a hacer una cosa media rara. Como el spider este, pero sin ser spider, porque realmente con el... A ver cómo se llamaba, chicas. Con el gel panting no podemos hacerlo, ¿vale? Sí que es verdad que si utilizáramos el gel de base, ya os lo enseñaré en un vídeo, cómo poder hacer el spider gel ese. Pero bueno, yo quería algo raro, extraño, y bueno, así lo hice. Y así la verdad es que me gustó muchísimo, lo vais a ver. Lo curo en lámpara, simplemente son líneas indistintas, lo podéis hacer como bien podáis. Aquí me llevo un poquito, entonces lo vuelvo a marcar un poco con el puntero. Y luego lo que quiero es darle un poquito de vida. No sé si decirlo neón, porque la verdad es que se ve muy neón, se ve muy bonito. No sé cómo llamarlo, la verdad, pero es que me encanta. El otro día se lo hice a una de mis clientas. No de la misma manera, así que es verdad que parecía un poquito más el marmoleado. Pero bueno, yo creo que me quedó como algo de neón y me encantó. La verdad era una cosa rara y me apetecía algo raro. Y con un poquito de alcohol lo que voy haciendo es difuminando los colores y agregándole pues cada vez que quiera ponerle un poquito más de color o menos color, como aquí estáis viendo. Queda muy bonito, a mí me encanta. Después yo elegí hacerlas mate. En brillo quedan muy bonitas, como estáis viendo también. Pero me apetecía algo mate. Así que me las hice en mate y lo vamos a estar viendo. Fue un producto que adquirí en Aliexpress. No tengo el link, chicas, pero bueno, podéis buscarlo por Aliexpress y la verdad sale muy bien. Y me gusta mucho como matifica. Aquí lo estáis viendo. Lo voy a aplicar en esta uñita para que lo veáis. Y voy a currar el lámpara durante 60 segunditos. Y espero os guste mucho este resultado. Recordad ayudarme compartiendo este vídeo y dejándome un like. Os mando un besote. Hasta un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Mua!